Me voy a partir insegura, no sabes cómo tendrán y crece que no hay Venir a partir, pareciera que son arcos, todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún y no soy Este es Leónche, quiero que canten conmigo y esta noche dice Me voy a partir, me voy a estar sin ti Te quiero tanto y no puedo estar sin ti Me voy a partir y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz